Cuando me dejen hablar, así sea en el próximo bloque y hablemos de otra cosa, voy a dar mi respuesta. Ahora, Rusi. Ahora, ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Rusi! Bien, bien, empezamos de vuelta porque ustedes le dan vuelta a la cosa y no van sobre el punto. Mercader me está inculpando. Mercader está diciendo que yo dije algo que es cierto, lo que dijo, pero ahora no concreta porque dice que yo decía que hacía goles de penal y me quiere echar en cara lo que pasó el fin de semana. ¿No hizo dos goles de penal o estamos mal? ¿O vieron otro partido? ¿Fueron de penal o no fueron de penal? En la temporada, once. Otra vez, otra vez, otra vez. Once. ¿Y los once no fueron de penal? No, yo te diría que posiblemente de los once, cuatro o cinco sí, hay que buscar las estadísticas. Búscalas a vos que te gusta. Búscalas a vos que te guste y después decime cuántos goles hizo de jugada. Punto uno. Punto dos. ¿Me lo quieren comparar como si fuera? Porque recién veníto. Y poneme la verlo también acá en la pantallita, por Dios. Ahora ya eres tu doctor. Ahora ya produce el ruso. Pero pónganme en medio para abrazar a los dos. Pónganme en medio para abrazar a los dos. Ahí va, ahí va. Nos abrazamos, nos abrazamos. No tengo ningún problema. Yo lo que digo es que Berito acaba de decir algo que es el mejor, que es el histórico, que no sé cuánto. Vamos a pisar un pedal. Porque, claro, es muy jovencita. Te voy a explicar, Berito. Casarín, Cabinio, Cardoso, mucho más que él, por el amor de Dios. Lo que pasa es que no lo viste. Pero diez veces más que él. Entonces, no me lo pongan como si él estuviera arriba. Y yo te estoy mencionando gente de adelante, porque si no te menciono mediocampistas. Y está muy por arriba de él. Entonces, cuando opinamos, opinemos con proporción. Digo, la idea es real. ¿Y quieren el hoy hablar solamente del hoy? No. Cuando destacamos, destacamos todo. Y hay futbolistas que pasaron por acá, que fueron diez veces mejor que este muchacho. Ruzi, a Cardoso sí lo vi. A Cabinio vi videos, porque me gusta ver videos viejos también. Sí. Justo Guiñac va despuesito de ellos dos abajo. Entonces. Ah, ya lo estamos poniendo abajo. Entonces, no es el mejor. Ah, ahora entiendo. No, no, no. Estamos hablando de la actualidad, Ruzi. Pues los demás ya no juegan, obviamente. Pero en la actualidad, a mí me gusta mucho más Funes Mori, por ejemplo. Y puedo quedarme con él. Pero hay gente que no le gusta a uno. No, 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 no. Muy por arriba. Funes Mori ni personalidad tiene. Ni personalidad tiene, Ruzo. Si hablamos de la actualidad, el chicharito Hernández era diez veces más que Guiñac. Por el amor de Dios. Y JJ porque se lesionó, pobrecito. Bueno, entonces, digo, nos estamos yendo a extremos. JJ con Guiñac. ¿A qué hemos llegado, Ruzo? ¿Cómo vamos a comparar a Macías con Guiñac? Bueno, viste, tuvo la desgracia el chico de lesionarse. El chico empezó en Chivas, andaba bárbaro, se fue a León, la rompió. Después se lesionó, pobrecito. Unas cualidades impresionantes. Una mentalidad ganadora. Y mirá que es de Chivas. Pero impresionante. Y agarra ni... Perdón. ¿Te dije que sí, que sí, que estoy contigo? Te amo. No está acostumbrado a que le den la razón por eso. Dijo, perdón. Se sacó de otra... Perdón de la... Lo escuchaba. Lo escuchaba y dije, de verdad, lo loco, me dio la razón. ¿Quién es? ¿Sí? Sí, sí, sí. Alguien que quiera opinar. Y además es un futbolista en mayúsculas, JJ, que las lesiones nos han impedido disfrutar de él. Pero es de pies a cabeza un jugador ejemplar en todos los sentidos. Tanto en el terreno de juego, lo que se ha demostrado, como lo que trabaja en casa y con su familia, con la gente que está rodeado. Guiñas, Guiñas, 199 goles, 5 títulos con Tigres. ¿En qué momento comparan con Jota, Jota y compañía? Madre mía. El chico salió campeón con León y jugó, pobrecito, no tuvo tiempo de jugar porque se lesionó. ¿Vas a comparar con Cardoso, con la cantidad de títulos que ha ganado individuales en Toluca y Grupal? ¿Lo vas a comparar con Cabinio? No, no, por lo que me imagino. Yo dije que justamente es el lugar. Es serio. Jota Macías con Gignac, tercer lugar. No, no, también por debajo del chicharito y mucho. Por el amor de Dios. Jota Macías con Gignac. Mejor la encuesta. Mira, Merca, aquí se está demostrando lo que pasa con los extranjeros, lo que tanto criticáis, lo que tanto se critica en México, que pasa con los entrenadores, que los técnicos mexicanos no tienen tanta confianza ni le dan tanto chance como a los entrenadores extranjeros. Ahora mismo se está comprobando perfectamente lo de Jota Jota Macías y lo de Gignac. Se está demostrando. Lo levantan por ser de afuera, por el amor de Dios. Miren lo de adentro también hay que... Adentro también hay muy bueno. La encuesta, por favor. ¿Qué lugar ocupa André Piediñac entre los extranjeros de la historia de la Liga MX? Extranjeros para que no comparemos con... Ah, pero para minutos, no, no. Si son extranjeros, agregalo a Reynoso, a Ferretti, a Marín, al Negro Santo. Tengo 700 millones para ponerte delante de él. Y te vas con Jota Jota Macías, por Dios, tiene 700 millones y te vas con Macías. Hay mexicanos más destacados, por el amor de Dios. Pero vos me estabas hablando de delanteros. Ahí, claro. Yo pensé que me hablabas de delanteros solamente o de goleadores. Si hablamos solamente de extranjeros, por delante de él te menciono 20, si querés. Empieza. Es que la palabra extranjero no la hemos escuchado, Emmer Ká. No la hemos escuchado, la palabra extranjero, ¿eh? No la hemos escuchado. Claro, recién lo dijo. Reynoso ha dicho. Cambia, lo cambia como le conviene. ¿Dónde aprendiste? Perdón. 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 Perdón.